La Asociación para el Desarrollo Local de la Comarca del Bajo Guadalquivir ha celebrado esta semana una nueva junta directiva que tenía lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan. A la misma asistían alcaldes y concejales de los diferentes municipios que forman parte de esta entidad y entre los que se encontraba el alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle. La sesión estuvo presidida por José Ángel Martínez, delegado de Cultura, Patrimonio y Turismo del Ayuntamiento de Lebrija, asistido por la directora gerenta de Adelquivir, Magdalena Tejero. Durante la celebración fueron tratados diversos temas que afectan al territorio. La situación de la convocatoria de ayudas 2022 de la Estrategia de Desarrollo Local líder del Bajo Guadalquivir y, con mayor detalle, la situación de los expedientes de cooperación en los que Adelquivir participa, adelantando las próximas actuaciones que se van a desarrollar y, en concreto, el inicio de las Jornadas de Turismo y Gastronomía, que se van a organizar en cada uno de los ocho municipios que conforman el Bajo Guadalquivir, siendo las primeras de ellas, la próxima semana en la localidad de Lebrija, en el marco del proyecto de cooperación Rutas Turísticas y Culturales en las provincias de Sevilla y Cádiz, financiado con fondos de la Unión Europea y la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Recordar que Adelquivir es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por el desarrollo sostenible de los municipios integrados en su ámbito de actuación, los Palacios y Villafranca, Utrera, los Molares, el Coronil, las Cabezas de San Juan, el Palmar de Troya, Lebrija y el Cuervo de Sevilla, donde actualmente tiene su sede. Su actividad principalmente se centra en gestionar ayudas y subvenciones destinadas a fomentar inversiones en actividades de turismo, fomentar la creación de pequeñas empresas, actividades de artesanía, servicios, valorizar el patrimonio rural, mejorar la extensión agraria, prestar servicio y apoyo técnico a las empresas en el medio rural.